Hoy que Chivas pone loco a ti, ¿te gustaría, te atrae la posibilidad de jugar en este club jugador? Sí, sí, obvio, obvio, me motiva mucho y bueno, esperemos a ver qué pasa, mientras tanto yo seguiré entrenando y preparado para cuando me toco. ¿Tus agentes te han dicho algo de la negociación, de la posibilidad de llegar a Chivas? Sí, hay una posibilidad, pero bueno, yo me mantengo al margen, me enfoco en lo mío, que voy a entrenar, en mejorar día a día, y ellos se ignoran del resto, así que veremos qué pasa en estos días. ¿Qué significaría para ti, si es verdad? Sí, yo siempre he dicho que tenía mucha gana de venir a jugar a mi país, a la vida de mi país, así que sería un orgullo enorme y la afrontaría al 100% como dice todo el resto. Lucas, de estar tanto tiempo lejos del país, ¿cómo permanece el sentimiento de jugar por México y de poder venir a Chivas, en todo caso? Sí, porque yo siempre me mantuve, México fue quien le dio una casa a mi familia, quien le dio un plato de comida a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana y a mí, y estoy orgulloso, y lo mínimo que puedo hacer es dejar la vida por este club. ¿Es la única falta que tienes de mis hijos o hay más? No, por eso te digo yo, la verdad, me mantengo al margen, sí me dijeron que había una posibilidad de Chivas, pero bueno, la verdad, no sé bien en qué quedar, ni a qué llegar, ni si hay otros clubes tampoco. Yo me enfoco en lo mío y tenía la cabeza en el torneo, ya finalizado, volver a mi club y veremos qué pasa.